Intente sembrar amor en tu corazón Pero no pude porque todo aquel que anduvo en él Antes que yo lo endureció Como a la tierra a lo largo del camino Pero yo del creador Hijo soy del aprendiz Que todo lo puedo vencer con el amor Con la paciencia y con la fe Estoy seguro que en el fondo tú eres buena Y así seguiré regando mis semillas Y las aves del cielo espantaré Para que no le arrebaten en su pico Mi esperanza se lleve Con mi llanto a diario regaré tu tierra Y poquito a poco te la plantaré Y cuando en ella ve a brotar la semilla Alegre sonreiré Yo sonreiré Y amándote y amándome Un paraíso brotará Y un manantial de amores Logrará que nuevamente tengas fe Y creerás en mí En mí, en mí, en mí, en mí El amor crecerá En ti, en ti, en ti Y yo, yo te amaré Con sentimiento Rumba y sol Y en Venezuela Jesús Méndez Limpiaré tu alrededor De piedras y espinos también Para que así puedas crecer Sin inquietarte Sin inquietarte Por cosa alguna Y eché raíz Y me desfruto en la abundancia Como aguantes Te enseñaré A navegar En la embarcación de la fe Y la esperanza te daré Para que sirva Como tu ancla Y en tiempos malos Y no naufragues Hasta el final del camino Y así seguiré Regando mis semillas Y las aves del cielo Espantaré Para que no le arrebaten En su pico Mi esperanza se lleve Con mi llanto a diario Regaré tu tierra Y poquito a poco Te la plantaré Y cuando en ella Ve a brotar la semilla Alegre sonreiré Yo sonreiré Y amándote Y amándome Un paraíso brotará Y un manantial de amores Logrará que nuevamente Tengas fe Y creerás En mí El amor crecerá En mí El amor crecerá En mí El amor crecerá 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 En mí